Mira, siendo reduccionista, que no me gusta, te diría que hay tres tipos de autoridad, una personal, una técnica y otra formal. La formal te la da el puesto, entonces de ahí empiezas, eres la que menos quiere uno y las otras dos sí. Si tú tienes autoridad técnica y tienes autoridad personal, la edad pasa al segundo plano y el hecho de que no hayas jugado al fútbol a alto nivel pasa al segundo plano. Al final a la gente, la autoría es una concesión que el otro te hace a ti, la autoría no se impone, es el otro que te la da y esa se conquista a diario, sobre todo con el comportamiento. Tu forma de actuar dice mucho más que tus palabras, y eso el jugador no es tonto, te termina entregando, fíjate, me ha tocado entrenar casi toda mi vida a jugar es mayores que yo. Bueno, primero que tú tienes que adecuarte a los contextos a los que vas y no pedir que los contextos se adecúen a ti, eso es lo primero, tienes que utilizar traductores para llegar a la gente, eso también modifica mucho, pero inevitablemente es otro tipo de relación con el fútbol. Voy a decir la verdad, mucho tenía que ver con el contexto de los públicos, pero se está tendiendo, gracias a Pep, las influencias, el mimetismo que se puede, se está poco a poco jugando más de lo que parece por fuera que se juega. Eso es, y que sí, que es verdad que hay un tono físico y tal, pero no es tan marcado como creo que lo podía ser hace años. Porque nos ha tocado enfrentar mucho con el Arsenal desde que yo llegué, nos ha tocado enfrentarnos mucho con el Arsenal, pero quizás será por eso, porque me ha tocado verlo más. Sí, nos tocó la FA Cup en la liga anterior y esta liga. Y todavía estamos a la espera de enfrentarnos contra ellos, que nos ha tocado contra ellos en la Ibarca. Sí, Franco, no, 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 no me, es algo, es algo global, no, no, no. Estaría feo, además que dijera un nombre, porque no, te lo diría para quedar bien con la entrevista, pero no por, porque realmente yo dije, no, no me ha pasado eso. Eso ya está, eso ya está, luego ya está en manos de la gente. Lo que pasa es que también es verdad que vivimos unos tiempos donde lo de ayer parece que pasó hace un año. Estamos, la noticia nueva va sepultando a la anterior y en el mismo día caducan como los yogures las noticias, en el mismo día, o sea, tú fíjate en el tiempo, eso es otra cosa, pero yo creo que en el sentir y en la sensibilidad, eso durará toda la vida. Pues te digo la verdad, me gustaría conocerlos para saber si tienen algo que apartar, porque hay grandes desarrolladores, por ejemplo, tú ves a Rafa Nadal y ves la capacidad que tiene de afrontar un partido, no, y de que en las peores condiciones del partido darle la vuelta, pero ¿sabría transmitir algo de esas vivencias para que a los demás le sirvieran? Pues igual no. Y otro que permanece ignoto para nosotros, que desconocemos su nombre, pues igual sería de una gran aportación. Para mí ha habido uno que ha estado por arriba de todo, de todo, de todo, de todo, en todo momento que es digo Armando Maradona, y no, yo no es que me hubiese gustado, dije, me hubiese estado al lado, al lado, solo con verle me ha alcanzado, me ha alcanzado, he tenido una sensación muy grata de haber entrenado a Pep y haberlo tenido ahí, y a Andrés Iniesta haberlo tenido ahí todos los días, o a Samir Nasri haberlo tenido todos los días dirigiéndolos, que eso no me lo quita nadie, eso vale más que todo. Pero si me dijeras uno así, no me lo he tenido todos los días viendo, ya me ha bastado. Con el COVID, conozco dos lugares de Manchester. El lugar donde trabajo, que vengo aquí a las 7 de la mañana, en el marzo a las 7 de la tarde, y mi casa. Y si me haces elegir entre los dos, pues no sé, me lo pones difícil. En el uno duermo nada más, y el otro es el paso del resto del día. Mira, te voy a decir, vamos a ver, yo tengo el primer partido oficial de Liga, lo jugamos en la cancha del español, de José Antonio Camacho, era el entrenador. Pero mi primer partido oficial, así contra el equipo de primera, en un trofeo pretemporada, es contra el Real Madrid, cuando entrenaba Benito Flor. Ismael Urzaiz, ese día marcó el tercero en español, en la primera jornada, esa sí. Primero lo ha metido Torrecilla, en un balón parado, el segundo lo ha metido Ismael Urzaiz, ya cuando ya había terminado el partido, que ahí se puede decir, y luego en la proa, el siguiente Ismael Urzaiz, también de balón parado, y el siguiente Antonio Díaz, que para descanse, y el último Bellisca. Primero empecé en el Amaroz, no empecé en el Tolosa. Amaroz primero, Amaroz, es de Tolosa, pero es un barrio, Amaroz, Amaroz, Tolosa, del Tolosa pasa al Mirandés, del Mirandés a la cultura leonesa, de la cultura leonesa al Salamanca, del Salamanca al Oviedo, del Oviedo al Tenerife, yo creo que fueron las elecciones del Barça, que luego las perdimos, y eso creo que la ciudad de Murcia, ciudad de Murcia a Tarrasa, luego ya empiezo el periplo de Zaragoza, no sé si, Zaragoza es antes, Zaragoza es antes que eso, Zaragoza es antes que eso, Almería, Real Sociedad, y luego ya empiezo a Millonarios de Bogotá, Nacional de Medellín, Bicel Cove, y Chindá Juanca, no sé si, igual creo que alguno he cambiado, no sé si, igual creo que alguno he cambiado, A ver, el que más, porque estuve cuatro años, era el Salamanca, el que menos por contrato, que tuve que ir poco tiempo, fue a China, pero porque realmente iba, solo para ocho jornadas, y gracias a Dios ascendimos, ahí estaba Yaya Touré, y ascendimos, pero yo ya sabía que firmaba para ocho, y como el siguiente por el COVID, no pudimos empezar la liga, sí, con Yaya estaba así, esa fue una de las razones que me motivó ir, también. y, y, y,